Este es tu nuevo podcast cristiano, oh Dios. Yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Génesis, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este es quizá una de las profesiones de fe más relevantes de los primeros momentos de la Biblia. Cuando la Biblia arranca nos da una cantidad de datos acerca de cómo Dios creó al mundo, pero este acercamiento a Abraham, que es el padre de la primera religión monoteísta del mundo, precisamente es uno de los hechos históricos más relevantes de la Biblia, pero además es una profesión de fe tremenda. Si tú escuchas una voz que no sabes de dónde viene, no tienes ningún tipo de educación en la fe, y esa voz te dice, abandónalo todo, déjalo todo por mí. Abandona tu familia, abandona tu padre, abandona tus hijos y ve a donde te estoy indicando que te prometo que va a ser tu tierra. ¿Tú lo harías? La verdad es que es una pregunta bien difícil de definir. Yo realmente creo que yo particularmente no lo haría. Claro, ahora que tenemos una cultura y que sabemos y que hemos sido criados en la Biblia y que conocemos todo este tipo de hechos, entonces tomaríamos quizá una mejor decisión, aunque siempre va a ser difícil dejarlo todo atrás por seguir a Dios. Y eso es una de las cosas que te piden. Se las pidió también a cada uno de sus apóstoles y se la pidió a sus seguidores más cercanos. Y quienes lo han hecho, pues han seguido la palabra del Señor. Están más cerca del ideal que Jesús. Qué difícil, ¿no? La fe juega un papel supremo en nuestras vidas y es la piedra angular de todo nuestro caminar con el Señor y eso no queda ninguna duda. Y la palabra tiene mucho que decir acerca de esto. Vamos a ir un poco a esto. Por ejemplo, somos salvos por la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Por fe nos mantenemos de pie, dice Segunda de Corintios en el capítulo 1, versículo 24. Recibimos justicia de ellas, dice Romano 4, 13, y en ella podemos encontrar paz, dice Romano 5, 1. Claro, si armamos una frase con todo eso, dice somos salvos por la fe, por fe, nos mantenemos en pie, recibimos justicia de ella y en ella podemos encontrar paz. Vaya, ahí tenemos explicación de lo que hizo este hombre, que en un momento determinado también recibió la promesa de Jesús cuando le dijo mira las estrellas y es más que en esa cantidad va a ser tu descendencia. Es Dios pidiendo, Dios ofreciendo y Dios cumpliendo. ¿Te parece que estás en lo correcto? Lo harías tú. Mira, mejor vamos a orar y no pensemos en que Dios nos va a pedir un sacrificio de esta magnitud. Señor, hazme cada día más fuerte, Padre. Haz cada día más sólida la fe en ti y en tus promesas dentro de mí, Padre. Dame la fuerza y el coraje para atender lo que me pidas cuando me lo pidas y obedecer tu propósito y obrar en consecuencia. Honrar que me hayas escogido para ser tu hijo, Padre, te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres recibir por Dios directamente en tu WhatsApp, simplemente comunícate por esa misma vía, por WhatsApp al 904-274-3131. Te lo enviaré todos los días. Adiós.